¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas canciones que me hacen soñar Es la más linda que hay en el lugar La tejedora va, la tejedora va ¡Suscríbete al canal! Y yo que vengo desde el ancho mar Las redes rotas y la piel tostar Todo mi empeño por querer llegar La tejedora va, la tejedora va Tejiendo red, tejiendo red Tú me enamores, niña hermosa Que me puedo resbalar Y caer entre tus redes, niña Te más cuidado con tus redes, niña Que me voy a enamorar Tejiendo red, tejiendo red Tejiendo red, tejiendo red Tejiendo red, tejiendo red Y me voy a Chiloé Tejiendo red, tejiendo red Tejiendo red, tejiendo red ¡Suscríbete al canal!